Hola amigos de Emprendetube, hoy estamos en un nuevo video y hablaré de un tema que me preguntan igual regularmente como muchos otros temas de emprendimiento que creo que es bastante relevante y que tiene que ver con cuando tengo una empresa, cuando soy independiente y me voy a dedicar a esto digamos full time y mis principales ingresos van a venir por esa vía, siempre existe muchísima desinformación o duda o de repente por no saber no se hace adecuadamente respecto de cómo voy a declarar mis ingresos, cómo voy a poder tener una renta acreditable, por ejemplo si quiero pedir un crédito o para cualquier cosa que requiera la acreditación de ingresos o incluso también respecto de cómo voy a acreditar gastos por mi propio trabajo en mi propia empresa, ya que cuando trabajo en mi propia empresa y estoy desempeñando funciones, si no emito ningún tipo de documento o no me hago un contrato en la empresa no voy a poder acreditar ese gasto y puede ser que eso finalmente lleve a que termine pagando una mayor cantidad de impuestos de las que debería, ya que las empresas pagan un impuesto que se llama impuesto a las utilidades. El impuesto a las utilidades, tengo un video pendiente respecto de que se va a llamar qué impuestos pagan las empresas que lo voy a subir próximamente. En ese video lo que voy a comentar es principalmente qué impuesto pagan las empresas y básicamente es que se hace un ejercicio anual donde tú declaras todo lo que vendiste y en realidad no es que lo declares, simplemente hoy día se toma de toda la facturación que es electrónica y a eso se le va a descontar todo lo que pudiste acreditar en gasto, ya puede ser facturas de compra, boletos de honorario que le emitieron a la empresa, los sueldos, arriendos, facturas, todo tipo de gastos que pudieras acreditar y eso va a tener un resultado operacional. Si ese resultado operacional es positivo, de acuerdo a eso te declaran impuestos, o sea, te pagas impuestos y pagas un 27%. Por tanto, si tú no acreditas tu propio trabajo en la empresa, claramente eso te va a generar un mayor pago de impuestos que no correspondería respecto de que tú desempeñas una función en la empresa y que debieras acreditar el gasto. Adicionalmente también siempre debes tener claro, y eso es lo que vamos también a hablar en el video, cuáles son las formas que uno puede efectivamente como emprendedor generar renta en términos de poder acreditar lo que estoy generando como ingreso y que le sirva como comprobante tributario de gasto a la empresa. Entonces en este video voy a conversar de cuáles son las alternativas. No les voy a mostrar ninguna presentación en este video, simplemente lo voy a hacer como en una modalidad de diálogo, ya que hay diferentes después formas de hacerlo, y ahí yo siempre recomiendo asesorarse bien con el contador que lleva la contabilidad de la empresa, que normalmente es el que a uno le hace también la declaración de renta de la empresa y también de uno como persona, y de acuerdo a eso realizar lo que se llama planificación tributaria, o sea, es decir, cuánto impuesto más o menos voy a tener que pagar, y por supuesto también ahí va normalmente una proyección y una idea clara respecto de cómo podría acreditar ingresos. También voy a hablar un poquito de qué efecto tiene esto, cómo es mejor, por ejemplo, declarar los ingresos si es que quiero pedir un crédito en el banco, qué me conviene más si de repente vengo muy alto en venta, voy a ponerme en el caso de varias figuras, lo voy a comentar igual respecto de mi experiencia y cómo normalmente yo lo hago en las empresas que tengo. Partamos entonces por el principio, porque entiendo igual que en esto, como comentaba, hay bastante desconocimiento. Voy a ponerme en el caso hipotético de que yo tengo una empresa y que estoy partiendo con mi negocio. ¿Qué alternativas tengo entonces para poder acreditar que efectivamente estoy trabajando para la empresa? La primera, y que de repente en algunos casos no desconocen algunos emprendedores, acá estoy pensando que emprendí como persona jurídica, es decir, tengo un root diferente a la empresa, o sea, la empresa independiente que yo pueda quizás ser el único socio, es un ente ficticio distinto a mí. Esto que estoy comentando ahora no aplica, por ejemplo, si emprendí como persona natural tributando en primera categoría, porque en ese caso, por ejemplo, la primera opción que yo consideraría es, por ejemplo, si voy a tener ordenado mi sueldo, si voy a tener un sueldo fijo, yo consideraría, y también por un tema de seguridad social, por ejemplo, de tener imposiciones, poder acceder a beneficios de salud y también ahorro para la vejez, consideraría un contrato de trabajo que la empresa finalmente me contrate con un sueldo fijo y las condiciones, como cualquier trabajador. Ya a mí de repente me hablan de, es que me puedo autocontratar. Cuando tú tienes una persona jurídica que es distinta a ti, aunque tú seas el único socio, ya sea una IRL, una sociedad por acciones, donde puede funcionar un solo socio, jamás va a existir la figura de autocontratarse. Tú no eres la empresa, por lo tanto la empresa perfectamente te puede escriturar un contrato de trabajo como a cualquier trabajador. Las imposiciones se pagan exactamente igual y tú pasas a ser una persona que tiene contrato de trabajo como un empleado, como un dependiente, sin ningún problema. Eso no significa que además no puedes hacer retiros, por ejemplo, de las utilidades de la empresa. Son figuras distintas y todo eso va a quedar reflejado a fin de año o en realidad en el mes de abril, cuando después del ejercicio anual se declara la renta. Eso va a ir todo a un impuesto que se llama global complementario donde va toda tu renta. Pero es una muy buena modalidad, por ejemplo, si tú quieres acreditar sueldo para poder pedir un crédito, acceder, por ejemplo, a un crédito hipotecario para comprar una casa, la mejor figura ante los bancos siempre va a ser el que tengas un contrato de trabajo. Es como lo que más le gusta a los bancos y ahí te van a considerar tu renta completa, tu renta líquida, la van a considerar para el cálculo de lo que puedes, en el fondo, acceder a crédito. Y en ese sentido, la única limitación que tiene una persona que es socia de una empresa respecto del contrato de trabajo es que existe un concepto que se llama sueldo patronal. El sueldo patronal básicamente genera un tope de un máximo que tú te puedes pagar que sea imponible, o sea, de lo que se puede pagar con imposiciones, independiente de que tú te pagues más que eso, va a llegar a un tope, digamos, que sobre esa cantidad de imposiciones no vas a poder pagar y que está fijado actualmente, es un monto en UEF que lo pueden revisar, pero estamos hablando de que imponible te puedes pagar hasta casi, creo que son como, actualmente, como dos millones de pesos. Por tanto, es un sueldo bastante, digamos, adecuado, digamos, en términos de que puedes llegar incluso a una renta relativamente alta pudiendo acreditarla con contrato de trabajo como cualquier trabajador y, como decía, para la figura, por ejemplo, de la obtención de un crédito bancario, eso puede ser muy beneficioso. Otra figura que puede ser complementaria a esta incluso es que tú le puedes emitir boletas de honorario a la empresa. La emisión de una boleta de honorario a la empresa es básicamente justificada en la base de que tú le prestes algún servicio a la empresa que sea esporádico en el fondo, que tengas un rol en la empresa, pero que además le prestas algún servicio específico y en ese sentido la boleta de honorario solo va a aplicar como gasto que pueda ser ingresado a la contabilidad y que no sea gasto rechazado en la medida de que tengas una sociedad por acciones. Cuando tienes una sociedad responsable limitada o una EIRL, sociedades de personas, es gasto rechazado la emisión de boleta de honorario por parte de los socios. Por eso es tan interesante en ese sentido el tener una sociedad por acciones porque puedes emitirle boleta de honorario y eso te permite controlar muy bien el que desde en cuando por servicios que efectivamente tú le prestaste a la empresa, tú veas, oye, en realidad estoy pagando mucho impuesto, no he acreditado que yo estoy prestandole servicio a la empresa y le emites una boleta de honorario a la empresa generando un efecto de acreditar renta para ti porque incluso podrías emitirle boletas de honorario mensualmente a la empresa y también el poder generar gasto. El problema con la boleta de honorario puede estar en el que en el caso de que tú quieras perfilarte para manejar tu renta personal respecto de pedir crédito, una es que si es esporádico no lo haces regularmente, no lo haces todos los meses, vas a tener lagunas que en el fondo van a perjudicar respecto a cómo estás acreditando tu renta porque al banco no le va a gustar que a veces emitas y a veces no habitas, es como que a veces tienes un ingreso fijo y a veces no, y adicionalmente y no menor, como en la prestación de servicio con boleta de honorario hay un mayor riesgo porque no hay un contrato de trabajo y pasas ahí sí a estar en el mundo de los profesionales independientes, los bancos hoy día castigan el neto de la boleta de honorario, o sea, el valor descontado a los impuestos en un 30 o un 40% a un ejercicio simple, tú emitiste una boleta de honorario por un valor neto, neto estoy pensando ya la descontaste los impuestos de un millón de pesos en el mes, el banco para efectos de la acreditación de renta, dependiendo del banco va a considerar que eso es un 30 o un 40% solamente, o sea, va a considerar 700 o 600 mil pesos para calcular tu renta mensual en base al riesgo adicional que tienes y adicionalmente igual te va a aplicar categorías de riesgo más altas y eso puede perjudicar en términos de que o te prestan montos menores o que incluso no puedas acceder a crédito. Y la última figura en la que tú puedes acreditar renta como independiente, que es la que hacemos mucho, son los retiros. El retiro es que de lo que la empresa generó descontado los costos, de lo que vendió descontado los costos, tú como accionista, como socio de la empresa, según sea la figura, vas a poder retirar dinero. Esos retiros tú los puedes hacer mensual, bimensual, como tú quieras. Se van a reflejar una vez al año si en la renta, no antes, es por tanto, si quieres acreditar renta por esa vía, la verdad es que lo vas a poder hacer solamente en la renta, solamente a fin de año, y por tanto vas a tener que esperar un año, por ejemplo, si partiste, para poder recién ir a un banco, por ejemplo, y decirle, mira, esta es mi renta, de esta manera está compuesta, porque antes de eso no vas a tener ninguna declaración y prácticamente vas a ser un indigente en cuanto a ingresos en el periodo. Entonces, haciendo un resumen de esto, la figura que yo más recomiendo en términos de poder acreditar sueldo es más ordenada, es hacerse un contrato de trabajo en la medida que se puede con un sueldo fijo y funciones igual como un dependiente, tienes tu renta ordenada y vas a poder acceder a todo tipo de servicios y acreditación de renta, incluso bancarizarte como un dependiente, cual es una muy buena figura, de hecho, el ser independiente en Chile es un problema para los efectos de poder acreditar renta, acceder a crédito, etcétera, simplemente por el hecho de que nos consideran más riesgoso. Lo segundo podría ser la boleta de honorario que puede ser complementaria a esto o otro en términos de que tú puedes tener contratos de trabajo en tu empresa y además emitirle boletas de honorario por prestaciones eventuales e incluso complementar esas dos rentas y lo tercero que también puede ser complementario es el retiro de utilidades de la empresa, o sea, puedes tener los tres, de hecho, en mi caso personal, yo les comenté que yo voy a comentar igual mi caso personal, como yo lo hago, actualmente no tengo contrato de trabajo, en este caso no estoy haciendo lo mismo que estoy diciendo que debería hacer, pero tengo otras razones para poder hacerlo, mi renta es más compleja porque tengo más empresas, yo hago retiros y emito boletas de honorario, de esa manera controlo mi renta, pero además yo tengo un manejo de mi contabilidad de tributación y de finanzas por el nivel de conocimiento que ya tengo, por la cantidad de años que llevo emprendiendo y la complejidad de algunas operaciones que he tenido que hacer, es que he elegido una figura que para muchas personas puede que no sea óptima, pero en algún minuto si tuve contrato de trabajo en una empresa mía y igual emitía boletas e igualmente retiraba en el fondo utilidades y finalmente yo como independiente estoy absolutamente bancarizado, hace muchos años tengo cuentas corrientes, las empresas que tengo igual tienen cuentas corrientes y no he tenido ningún problema también con poder acceder a crédito, así que esa duda que de repente tienen los independientes si voy a poder, no voy a poder, claro que se puede, obviamente que en la medida sí que pueda acreditar renta en los tramos que se me solicitan para cada cosa a la que quiera acceder. Voy a estar subiendo más videos que tienen que ver más con el estilo de vida de ser emprendedor, este tema del contrato de trabajo como para poder acreditar renta o como acredito renta como independiente lo tenía absolutamente pendiente porque es algo que es muy necesario cuéntenme en los comentarios si les gusta este tipo de videos estoy pensando también por ejemplo hacer un video respecto de cómo tener salud como independiente incluso sin tener contrato de trabajo sino que cómo cotizar como independiente por ejemplo en FONASA o en ISAPRI que es algo que de repente uno está bien votado y hay mucho desconocimiento y algunas cosas también que tienen que ver con leyes laborales así que cuéntenme si les parece este tipo de video si les gustó este video por favor les pido que le den manito arriba me ayuda mucho al igual que el que lo compartan con más emprendedores recuerden que vía Instagram estamos haciendo lives y en el fondo mantengo una interacción mucho más grande con ustedes porque existe la posibilidad también de mensajería por tanto normalmente siempre estoy contestando muchos mensajes el Instagram de Emprendetube es también Emprendetube tal cual como es en YouTube y que en Alma Marketing Alma Marketing Chile se llama la cuenta en Instagram subimos regularmente tips de marketing digital por si les interesa todos los días hay información ahí respecto de cómo aumentar tus ventas con marketing digital si lo quieren revisar les agradezco mucho también que nos sigan en Instagram de Alma Marketing y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!